¿Dónde están esos pastores que hacen muchos milagros? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog aquí desde casa en tiempos de coronavirus. Y bueno, hago este video porque últimamente en las redes sociales me he encontrado imágenes donde preguntan por qué no hay pastores haciendo milagros en los hospitales, por qué no están demostrando su poder de sanación. Allí están los hospitales repletos de gente, repletos de gente con coronavirus, con este virus que está pues agobiando a toda la humanidad, a todo el planeta. Hay imágenes donde dice que se buscan los pastores, ¿dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los evangélicos? Y bueno, yo hice este video para dar mi opinión al respecto. Mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo opino, pero también basado en este libro que es la Biblia. Hay que aclarar que el poder no es de ellos. Los pastores, los evangélicos no tienen ningún poder en absoluto. El poder viene de Dios. Los pastores famosos, los pastores que aquí se mencionan, los evangélicos, solamente son instrumentos de Dios. Así que si Dios quiere, los va a usar. Y si Dios no quiere, pues simplemente no va a haber ningún poder. Pero en tiempos de coronavirus, ¿por qué los pastores evangélicos, por qué los evangélicos en general no están haciendo nada? ¿Por qué no están en los hospitales? ¿Por qué no están sanando a todas esas personas que están muriendo por esta enfermedad? Primero que nada, la Biblia dice en Primera de Pedro 2, del 13 en adelante, dice Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al Rey como a Superior. Es decir, es la voluntad de Dios que nosotros debemos someternos a toda institución humana, a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a nuestra policía, a toda persona que tenga una autoridad. Lo que los cristianos, lo que los evangélicos están haciendo es simplemente someterse. Hoy en día está prohibido salir de casa, no por ley, sino más bien por recomendación de salud. También está prohibido entrar a los hospitales. Ahorita, si vamos a los hospitales, seguramente no nos dejarán pasar por medidas de seguridad de los propios hospitales. Así que es prácticamente imposible entrar a un hospital a querer orar, a querer sanar a una persona. No sé dónde estás viendo este video, pero aquí en Tabasco, México, que es de donde te estoy hablando, donde estoy haciendo este video, están prohibidas las reuniones de 20, 30, 40, 50 personas. Por lo tanto, las iglesias pues están cerradas por disposición de nuestras autoridades. Así que simplemente estos pastores que por ahí preguntan dónde están, dónde se metieron, por qué no están haciendo nada, claro que están haciendo algo. Están siendo obedientes a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Además de eso, les decía en un video pasado, por cierto, aquí se los dejo por si no lo han visto. Todo, absolutamente todo lo que pasa, todo lo que sucede es por la voluntad de Dios. Es decir, Dios está enterado de lo que está pasando y por algún motivo lo está permitiendo. El libro de Éxodo nos cuenta la historia del pueblo de Egipto siendo libertado de los egipcios. Para esto Dios tuvo que desatar 10 plagas sobre Egipto. Una plaga de sangre donde todos los peces mueren y deja sin agua a todo Egipto. Una plaga de ranas donde del río salieron ranas y habitaban por todo el templo y por toda la casa del faraón. Una plaga de piojos, todos se cundieron de piojos incluyendo los animales. Una plaga de moscas, las casas de los egipcios se llenaron absolutamente de todo tipo de moscas. Una plaga en el ganado, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Todo, absolutamente todo lo que fuera ganado moría. Una plaga de úlceras donde a todo mundo le salía zarpullido que después se convertía en úlceras. Una plaga de granizo donde fuego mezclado con granizo, imagínense eso, mató cosechas, mató animales, mató personas. Una plaga de langostas, estos insectos grandes que en multitud se comen toda la cosecha y se metían incluso a las casas. Una plaga de tinieblas que eran tres días de oscuridad donde no podían hacer absolutamente nada. Y por último, una muerte de primogénitos, donde Dios le da instrucciones a Moisés de que sacrifiquen un cordero sin mancha para expiación por sus pecados. Y en Éxodo 12, versículo 22 dice, Luego el ángel de la muerte pasó y al ver las casas que estaban marcadas con la sangre de ese cordero, pues no tocó absolutamente nada. Nadie, obviamente los únicos que habían marcado sus casas eran los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos. Los demás no habían hecho nada, es decir, los egipcios. Y todos los primogénitos, todos los niños que habían nacido primero por familia, fueron muertos, incluyendo al hijo de Faraón. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Dios les dijo, no salgan de su casa hasta la mañana. Este virus, Dios lo está permitiendo por algún motivo. Hay tanta maldad en el mundo y Dios está limpiando. Dios está queriendo llamar a la gente, diciéndoles, Hey, aquí estoy, es tiempo de que se arrepientan de todos sus pecados, de todas sus maldades. Aparte de que nos estamos sometiendo a nuestras autoridades a las recomendaciones específicas que están dando de que no salgamos de nuestra casa, la Biblia nos lo comprueba. Hay momentos para salir, hay momentos para permanecer en casa hasta la mañana. Así que yo te invito que ahí donde estás, entres a este club, a este club de los cristianos, a este club de los escogidos de Dios. Y repite conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, en esta hora del día, de la noche, no sé a qué hora me estés viendo, en esta hora yo te acepto como mi único, suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Quiero ser reconocido un hijo tuyo aquí en la tierra y allá en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hasta aquí el videoblog. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que haya sido de bendición. Si fue así, compártelo con toda tu familia, con todos tus amigos. Regálame un like, una manito arriba y comenta todo lo que quieras. Nos estamos viendo en un video nuevo. Chao.